Música Comenzamos este VA Inform Solo una pregunta, es que he empezado pensando en que no te he hecho una pregunta Como voy a dar paso a un resumen, ¿eso tiene que ser en tono más neutro o también sonriendo? No, yo creo que es buen rollo, sabes que... Vale, todo, ¿no? Todo de buen rollo Vale, vale Música Comenzamos este VA Informa veraniego, sean bienvenidos todos Un VA Informa veraniego en el que hemos abordado la actualidad de los principales temas que nos preocupan Temas como la inmigración, los pobres, la esclavitud infantil, la libertad religiosa, el hambre en el mundo o el suicidio, entre otros Conectados desde Granada hemos recorrido el mundo y les hemos llevado hasta Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos o el Sáhara Occidental Han sido informaciones y entrevistas con los rostros de quienes están a pie de terreno junto a las personas Con ellas hemos conocido la realidad de lugares tan duros para la vida y al mismo tiempo tan apasionantes para comunicar el don de la fe Una fe transmitida en el día a día viviendo y ayudando a quienes oyen por primera vez o no han oído nunca hablar de Dios Y convirtiéndose ellos mismos en un foco que lleva a la esperanza cristiana En este programa hemos vivido con pasión todo cuanto les hemos contado y acercado en nuestras noticias Los hemos preparado y entre preparación y preparación también ha habido tiempo para disfrutar con cada minuto invertido en él Unos buenos momentos que compartimos también con todos ustedes dándoles las gracias por estar con nosotros en todos ellos al otro lado de la pantalla Comenzamos con la semana de oración por la unidad de los cristianos que del día Comenzamos con la semana de oración por la unidad de los cristianos que del día 17 al 23 Joder Que del día Es que es como la EEDD ¿Puedo ir a beber agua? Sí Ya la tercera va a la vencida, ¿vale? Hablábamos de Ibar Masí Vale, empezamos ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Iqbal ¿Y qué he dicho? Iqbal Esanulakan Iqbal Masí Esanulakan No, si es cuestión de practicarla Venga Va Salid Salidos Salidos y bienvenidos todos Muy bien Saludos, bienvenidos todos Llegamos a este... ¿No empezamos? Ay, el pelo, ya El día que contratemos al peluquero nos vamos a ahorrar un 50% de trabajo Sí, yo tengo horquillitas pequeñitas, puedo traer Y podrá verse en directo en VATelevisión ¿Qué pasa? El pelo Ay, Dios mío, el pelo No sé Qué mal, ¿no? Con el pelo, ¿verdad? Ah, no, 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 no No, 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 cuernos no No, 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 eso se lo dejamos para los animales, rinocerontes y esas cosas A ver Que muerto el perro se acabó por la rabia Me pego un rape, pero yo no me queda bien ¿Cómo lo ves? Vale Y en el... todavía las manos he intentado... ¡Pum! Porque puedo... Está un pulpo, ¿no? Aquí, pum, pum Tampoco me quiero pasar Hago lo que puedo Lo que allí está allí Aquí está aquí Esto es así, muy divertido Y luego también hay un ojo con... Los ojos son... Pero no sé por qué, hijo No, yo luego voy al oculista y me dice que está todo muy bien Y que esto, vamos, salvo que tengo mi biopía Como todo el mundo Mi médico dice que estoy de cine Y digo, pues vale Es verdad que ya voy distinguiendo el ritmo de la radio Y el ritmo de la tele Sí, es un poco... Maravillado todo Cacao ¿Sabéis lo del cacao maravillado, no? Que se puso de moda en los años 90 con los programas de... Cacao maravillado Y la gente buscando el cacao Sí, sí, imagínate en los 90 Hace un poquillo, ¿no? Muévete, a ver... Mira, estoy bailando No me ibas a grabar Que me parto de la risa Perdón, es que de vez en cuando hacer chorradillas... Relaja más Tú, cuando tú te veas triste Tú te enchufas eso y te parte Y ya está, así te animas Hasta aquí ha llegado nuestra segunda temporada de UVA Informa Para quienes hacemos este programa Ha sido un placer contarles las noticias de Granada, la Santa Sede y el Mundo Una gira por el mundo que volveremos a recorrer a partir del mes de octubre Con más entrevistas y más actualidad Les esperamos entonces y les deseamos un feliz verano ¡Corte! Vale, cortaremos Muy bien ¡Chicas! Espera Oye, bien Una temporada más Sí Venga Qué bien nos lo pasamos Total ¿Pregamos eso? Venga, yo ya tengo el micro Apagamos foco ¡Ya me quito! Yo he salido a tiempo, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Es que me encanta Apago ya, ¿no? El silencio y oscuro El silencio y oscuro de la demanda recién la semana